¿Sufres de estrés? ¿Alguna vez has tenido algún atracón? ¿Sufres de bulimia o quizá anorexia? Dios mío. ¿Saben qué? ¿Cómo entender estos trastornos de la conducta alimentaria? Este episodio es para ti. Bienvenidos a Mayapar. ¡Bienvenidos, queridos amigos! Nuestra invitada, la Ale Querida, dice que bien que empezamos porque no iba a haber nada para compartir. Alejandra Palma nos acompaña, ella es asesora de nutrición para tocar este tema que nos han pedido muchísimo en las redes sociales. Creo que como sociedad y quizá como mujeres, más que todo, hemos sufrido en alguna oportunidad de estas enfermedades, de estos trastornos en realidad. ¡Alita, bienvenida! ¿Cómo estás, amiga hermosa? ¡Qué gusto tenerte! Igualmente. Beso también, querida Ale. Bienvenida. De verdad, para hablar de estos temas que me imagino tú como profesional los has vivido de cerca. Sí, exacto. Bastante, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que ver bien es tratar es de identificar los síntomas que tiene una persona, ¿no? Eso. Porque para hablar de trastornos de la conducta alimentaria, que son los TCA, tenemos la anorexia, en la que existe una dismorfia corporal. Una mujer se ve y piensa que está muy gordita, pero en realidad está muy delgada. Exacto. Y tienen un comportamiento muy fuerte en el que solamente quieren verse más flacas, más flacas, pero nunca se van a ver lo suficientemente flacas porque es un trastorno. Totalmente. También hay otro trastorno que es el de la bulimia, ¿no? Que uno, normalmente eso pasa a mujeres, no siempre, pero pasa entre los 13 y 18 años. También se da por el colegio, por el entorno en el que uno vive y es en el que uno come bastante, tiene como que atracones y después de eso trata de pulgarse, ¿no? A través. Laxantes. Laxantes. Provocarse el vómito. Exacto. ¿Tú alguna vez has tenido algún trastorno, Carito? Mira, afortunadamente no, pero sí he pasado por muchas etapas como mujer, al menos en nuestra carrera, en nuestro círculo, en nuestro medio, como que siempre nos tenemos que ver impecables, delgadas, porque es el concepto de belleza que se manejaba. No quiero decir que se maneja porque quiero pensar que se está cambiando, que hay una evolución. Pero sí he tenido mucha presión, ¿no? De verme delgada, sobre todo cuando volví de mis embarazos. Era, no podían entender que yo había sido mamá y que es normal ganar unos kilos de más y que es parte de todo el proceso de haber estado embarazada. Ahí sí sufrí un poco, pero más que todo en mi tema, en el tema de autoestima, gracias a Dios no me llevo a extremos de tener este tipo de enfermedades alimentarias. Yo sí les quiero contar que sí he sufrido un tiempo de bulimia, nerviosa, según lo que me habían calificado ya el psicólogo acá. Pero yo no me daba cuenta y no sabía porque siempre fui delgada, entonces comía lo que quería y no pasaba nada. Un tiempo me fui a vivir a otro país, a Estados Unidos, y ahí es que por la depresión, por la ansiedad, empecé a comer. Y esto no es una broma. De verdad que yo me comía de esta bolsa grande, me comía dos en un ratito. Me lo comía como pipocas, me lo comía, o había un chocolate, como manzanas, y me podía comer seguidos dos de estos. ¿Era por ansiedad? Era por ansiedad. Subí como 20 kilos y me encantaba tener estos atracones. Y bueno, ya no me costaba mucho bajar de peso. Y cuando ya volví al país y fui a una terapeuta, se me había explicado que yo tenía bulimia nerviosa. No es que vomitaba, si había ganado mucho peso, pero es que me gustaba comer a escondidas o me gustaba castigarme, ¿no? Castigarme pero no funcionaba así, ¿no? Entonces, una a veces no se da cuenta. ¿Y qué hacer en estas situaciones? ¿Y qué hacer más que todo como padre de familia? Claro. Yo creo que es muy importante ver a los hijos. Porque ahora hay algo muy... por el celular, porque tenemos muchas cosas que hacer. Estamos con los niños, pero no estamos, ¿no? Hay incluso tantas propagandas, ¿no? Que dicen, papá, mírame a mí, ¿no? El celular, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante estar con ellos, ver qué les está pasando y ver qué pasa en el colegio, Dani. Porque a veces no empieza de ellos, ¿no? A veces es una amiguita que le dice, estás gorda, estás gorda. Yo recuerdo de una niña, que, bueno, una niña de 15 años, muy jovencita, todo muy linda, ¿no? Tenía un amigo, pero resulta que el amigo era un poco obsesivo con el peso, ¿no? Entonces iba el amigo, llevaba la balanza al colegio y les decía, ¿por qué estás comiendo cuatro papas fritas? Deberías comer dos. Y la niña preciosa, porque era bailarina, tenía natación, tenía muchas actividades, ¿no? Físicas, además. Físicas, ¿no? Y le decía, ¿cómo vas a comer tanto? Y le decía, pero igual lo quemo, ¿no? Y como que él fue el que la fue induciendo a ella, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban sus papás? ¿No? ¿Por qué? Porque los papás tienen que tener una relación tan cercana con los hijos ahora. Y la otra es la del bullying, ¿no? Que uno ve a una persona gordita y le dice, ¿estás gorda? ¿Estás fea? No vales nada. Las mismas personas, ¿no? O sea, los mismos compañeros. Entonces eso provoca que la niña diga, ok, sí es cierto, estoy gorda, estoy fea, entonces tengo que hacer algo. Pero como no saben que tienen que comer sano, porque en todas esas conductas normalmente no comen sano. O sea, no. Claro. Son extremos. Son extremos. Un día de pura chatarra y el otro de solo frutas, digamos. Exacto. Que dicen, hoy día voy a comer solo sandía porque ayer he comido tres hamburguesas, ¿no? Y lo que dices, Denis, es muy importante porque en la bulimia no solamente vomita, ¿no? También uno se purga de diferentes maneras. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No necesitas tener esas actitudes, ¿no? Sino que hay muchas personas que toman laxantes. Entonces se hacen un daño terrible y no saben muy bien de la comida y después empiezan a relegarse, ¿no? Porque el primer síntoma es que no, no, estoy muy llena, no, gracias, ¿no? Después ya no quieren salir con los amigos. O si salen, yo tenía una amiga que también la conoces, Carito, que terminábamos de comer y siempre iba al baño. Pero por una necesidad biológica natural. No, porque ya sabíamos que realmente estaba atravesando un momento difícil, ¿no? Pero empiezas a dudar, pero era uno de los síntomas, ¿no? Que terminaba de comer y siempre se iba al baño. Y se tardaba por lo menos una media hora. ¡Guau! Bueno, ¿a partir más o menos de qué edad empiezan a surgir este tipo de trastornos? Lo más normal es que pasa entre los 13 años y los 18 años, pero ahora también se ve en niñas, ¿no? En niñas de 10 o de 11 años. Y déjame decirte que no solamente niños, bueno, tal vez no se justifica, también niños, pero incluso hay anorexia, bulimia, qué sé yo, en personas adultas, en personas de la mediana edad y no sé si en la tercera edad. En la tercera edad creo que es un poco más difícil, ¿no? Porque normalmente los adultos mayores sufren de desnutrición, que ya es el otro extremo, pero sí se da también en personas adultas, ¿no? Porque hemos crecido con ese patrón. Exacto. Y también es importante saber por qué se da, ¿no? A veces tienen estándares muy altos, porque están en competencias, son deportistas de alto rendimiento, entonces tienen que mantener un peso, tienen que verse bien, si están en natación, entonces a veces sienten que no son lo suficientemente buenos, ¿no? Entonces tratan de verse bien y de exigirse al límite. Ahora, muchas veces pensamos que este tipo de trastornos es solamente en las mujeres, ¿no? Porque socialmente es como que se las juzga más por el aspecto físico, pero también pasa en los hombres, también nos olvidamos que ellos pueden sufrir este tipo de trastornos, hijos, igual desde muy pequeños se los van etiquetando, como dices, con el bullying en el colegio, y muchas veces esto igual genera a tal nivel la depresión que muchos de ellos incluso, no sé, o sea, toman medidas extremas, ¿no es cierto? Porque no pueden, no pueden hablarlo. Exactamente, que ese es otro problema que tenemos, ¿no? Porque normalmente los chicos son fuertes, nunca lloran, nunca se quejan, nunca nada, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Santa Cruz un tiempo tenía un amigo, que era muy simpático, era muy delgado, alto, pero era delgado, ¿no? Y un día que fuimos a comer, le digo, ¿no quieres pedirte algo? Y se pedía agua con limón, agua con gas, con limón. Y yo, no, no quieres comer algo, ¿no? Unas empanadas, se me decían. No, no, no puedo, le digo, ¿por qué? Pues nunca podía, ¿no? Me dice, lo que pasa es que yo he tenido anorexia, y ese es otro punto que no mucha gente dice, ¿no? Cuando la anorexia es una enfermedad larga, dolorosa y que a veces acaba la muerte. Entonces me dice, yo me he rehabilitado, pero he tenido anorexia como cuatro años. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, es que yo era muy gordito. Es imposible, no, yo era bastante gordito. Entonces me molestaba mucho en el colegio y decidí dejar de comer. Yo no, pero lo que pasa es que una persona crece, hasta los 23 años crecen los ojitos. Entonces, si una persona deja de comer, para muchos procesos de desarrollo. Porque si una persona tiene anorexia y tiene 25 años, es una pena, se tratará, pero ya creció, ¿no? Pero si una persona tiene hasta sus 12 años, no va a llegar a la talla, porque hay picos de crecimiento. Las mujeres, por ejemplo, crecemos hasta que nos llega la primera menstruación, que es la menarca. Ah, ¿eso en cuanto a estatura o en todo? Estatura. Es súper importante. Por eso, de hecho, la hormona del crecimiento hay que estimularla con tres cosas. Una es el ejercicio, que tienen que hacer media hora de lo que quieran, saltar, jugar, bailar, lo que sea. Los niños hasta los 5 años tienen que dormir una horita de siesta para fijar la memoria a corto plazo. Y también tienen que dormir de 9 a 12 horas en la noche. Ya, tomar nota para pasar. Y la otra es que necesitan comer algo liviano antes de dormir para que se active la hormona del crecimiento. Obviamente no una pizza ni nada, pero tal vez unas frutas, ¿no? Un yogurcito para que tengan algo en el estómago y eso va a hacer que, bueno, ¿no? Que crezcan. Entonces, si una persona no come adecuadamente, los huesos no llegan a formarse tan bien, después puede producir una osteomalacia o una osteoporosis y en los niños igual, porque el último pico de crecimiento es a los 18 años. Entonces, si un niño no se alimenta bien o un adolescente, entonces no va a poder llegar a tener la talla que debería, ¿no? Totalmente. Es, las mamas se detiene, el proceso de las mamas, del crecimiento de las mamas. Cosas un poco complicadas. Claro, porque pierden también la menstruación. Descalificación. El tema de... Claro, porque incluso cuando nos llega la menarca, que es la primera regla donde ya no crecemos, el cuerpo dice, ah, ya, pesas 30, 32 kilos, ok, entonces ya puedes ser mamá. Eso es lo que piensa el cuerpo fisiológicamente. Ya. Entonces, si una niña tiene anorex y tiene 10 años, no le llegan la menstruación. Eso es súper peligroso. Y han habido casos, y yo también se los comparto, y seguramente hay gente que nos está viendo, las que nos han pedido sobre todo este tema, porque queremos ver las soluciones y de qué manera podemos ayudarlas. Yo supe de un caso que cuando estaba en ese proceso de que sí, que la bulimia, que luego yo no quería comer, porque así tomaba un chocolate y ya no quería comer, chupaba, no lo quería tragar. O sea, se te vienen tantas cosas a la cabeza, justamente por esa presión social que tenemos, por hablar de los cuerpos de la gente, que hoy en día, gracias a Dios, hay un cambio. Esta persona, me contaron la historia de una jovencita que estuvo a tal grado de anorexia que no la pudieron atender en el país y se tuvo que ir a Chile. Pero lo malo es que ella había empezado a perder color en las manos, o sea, ya no podía, estaba totalmente desnutrida y ya, y lo peor es que ya no podía recibir su estómago el alimento. Entonces le daban algún tipo de medicación o mates o qué sé yo, no recuerdo bien cuál era el tratamiento, pero su cuerpo lo rechazaba y lo rechazaba y volver a tener esas vitaminas, el cabello brilloso, la piel lo sana, o sea, el resto del funcionamiento del cuerpo era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos o qué les sugerirías? Obviamente tiene que tener un acompañamiento psicológico, pero como un nutricionista. Exacto, y psiquiátrico. Lo que pasa es que eso también es muy importante porque en nutrición nosotros podemos ayudar a la persona a través de la comida para nutrirse bien, con charlas educativas, hasta ahí todo bien. Pero cuando ya es más profunda, primero tiene que ir a un psiquiatra, el psiquiatra las tienen que medicar porque hay medicamentos específicos. Sí, como la depresión debe ser algo así, ¿no? Exacto. Después el psicólogo, tiene que ser un equipo multidisciplinar, porque también lo que dice es cierto, cuando ya la persona está muy flaquita, incluso puede haber falla renal, porque muchas no toman agua, corazón, normalmente mueren de paro cardíaco y de 20, sí, en la facultad nos contaba a una niña que falleció con 21 kilos, pesando 21 kilos, ¿no? Entonces es muy triste, es muy doloroso, pero para eso los papás son lo que es importante. O sea, si me pides una sugerencia, yo diría que son los papás, porque un niño de 8 años, un niño de 12 años no tiene dinero para comprar los alimentos, no es independiente, depende de los papás. Entonces los papás tienen que ver, estar ahí, estar con ellos, ¿no? Y ver qué está comiendo, porque yo también tengo mamás, amigas mamás que han dejado sus trabajos, para estar con sus hijos, porque estaban muy mal. Para los compañeros, el tema de la comida es fundamental, y ahora muchos dirán, pero la comida sana es más cara, pero que, ¿no es cierto? Hay esos... Entre textos, excusas, para todo, amigas. Para todo, cuando en realidad frutas, verduras, es lo más barato que hay en el mercado, y acá en nuestro país tenemos todavía productos 100% naturales, que es una bendición. Indicción, orgánicos, los tenemos acá, al alcance, porque hay en todos los mercados, ¿no? Entonces, realmente no sé si son excusas, si son pretextos, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tener esa... Exacto. A reconciliarse con la comida, lo que no hemos sabido hacer nosotros. Y no se entiende culpables, ¿no? Eso es fundamental, yo creo que todos, todos en la vida deberíamos comer sin culpa, sabiendo que estamos comiendo algo que nos nutre, que nos hace bien, que va a hacer que seamos más fuertes, que tengamos más energía, comer a nuestras horas y lo correcto, y está bien tener gustos, pero alguna vez, ¿no? Porque hay otro, que es de los TCA's, que es el atracón. Ah, el que tenía. Que ahora es súper común, es súper común, porque está muy de moda esto de, en la semana, no como carne, y es que se debe, ¿no? Sí, el fin de semana, mi cheat meal, pero en realidad es... Es un cheat day de todos los fines de semana. Sí, ¿no? Claro, de todos los fines de semana. Entonces, claro, es muy normal que toda la semana comen perfecto, y el fin de semana van a tomar, así no vuelven a su casa, ¿no? Sí. Y claro, el trago, porque al final la comida no engorda, el trago sí, porque un ml de trago tiene siete calorías. Un ml de trago. De trago, de cualquier alcohol. Porque es súper común. ¿Lo siento, se entera, ¿verdad? Oh my God, sí. Toma y nota. Yo por eso no tomo. Porque un gramo de carbohidrato, un gramo de proteína, tiene cuatro calorías, nada más. El trago te engorda más que cualquier cosa. Pero yo por lo que te decía, quiero engordar, pero prefiero engordar también, ¿no? ¿Por el alcohol o por la gaseosa que lo acompaña, el dulce? Y además que el proceso, ¿no es cierto? O sea, te disminuye, te relentiza, porque primero tiene tu cuerpo sacar el alcohol, entonces después de que saca el alcohol recién se encarga tu digestión. Aparte de todo el daño que nos hace, es un azúcar muy simple. Es el principio de todo. Por ejemplo, un arroz se puede digerir en 20 minutos, nos genera un pico de azúcar en sangre y es por eso que acabamos de comer el arroz a la valenciana y es como que queremos hacer una siestita. Sí, por la pesadez. Por la pesadez. Estamos llenos, pero no estamos nutridos. Entonces, vamos a hacer la siestita, despertamos muertos de hambre, porque era solo azúcar y el azúcar son calorías vacías, pero no nos nutren. No son como los ladrillitos, como es la proteína o la grasa. Entonces, despertamos muertos de hambre y queremos un croissant. No, pero claro, lo ideal sería comer un pedazo de carne a la plancha, que tenga palta, que tenga quinoa, que tenga zanahoria cruda, rallada, porque llena todo el requerimiento de vitamina A que necesitamos al día. Y no vamos, primero, no vamos a tener sueño. Y segundo, no vamos a querer atacar comida a la media hora, porque ahí viene la parte del hambre emocional. El atracón. El atracón. Porque hay dos tipos de personas, hay personas que están muy deprimidas o muy estresadas y empiezan a comer, a comer y a comer, y hay otras que no comen. Claro, que se les cierra el estómago por completo. Yo tengo los dos. A mí me pasó mucho al principio, al principio digo de este proceso en cambiar mis hábitos, que ya más o menos en los que llevo ocho años, que me pasaba eso, ¿no? Entre semana para mí era una tortura, porque al principio fue una tortura comer sano, porque todo lo hice de golpe, ¿no? Entonces me venía la ansiedad y yo, no, no, no puedo pensar en comida, no puedo. Y todo el día pensaba solo en comida. Y llegaba el fin de semana y era como que es mi permitido. Y llegaba a tal punto que ya estaba llena, pero como era mi permitido de fin de semana, un heladito más, no, un chupetito más, no, hay campito para algo más. Como que mi permitido de fin de semana. Era así, yo también, y vivía con una amiga cuando era jovencita y cuando estaba ya en este proceso de adelgazar, porque ya me venía al país, y hacíamos lo mismo. O sea, pese a que ya estaba haciendo ejercicio y había bajado de peso, era el domingo, no, ya está anocheciendo, ¿qué más comemos? ¿qué más comemos? No, mañana vamos a empezar, mañana ya, una pizza, pero ya estábamos así, de esas que te duele y te arde la boca y el estómago y nos llena, no, ya un chocolatito más, algo más, algo más, porque nos castigamos, porque al día siguiente no íbamos a comer nada y era el día de fruta. Y mi amiga no era así, yo no podía, pero ella comía papaya todo el día. No, pero ¿saben qué? Y esto con los años vas aprendiendo y te vas dando cuenta, que en realidad tienes que tener un equilibrio y que hay que ser inteligente a la hora de comer, porque la comida sana es deliciosa, pero uno lo va viendo a medida que pasa el tiempo o que tiene un asesoramiento, porque mayormente comida sana dice, ay, yo no voy a vivir a plan de lechuga y tomate. Claro, y todo el mundo piensa eso, ¿no? Por ejemplo, mi almuerzo normalmente es una carne de unos 200 gramos, porque iba a la ejercicio, una de media todos los días, tiene una porción de quinoa, que es como media taza, tiene brócoli, tiene zanahoria, y hoy día, por ejemplo, tenía garbanzo en vez de quinoa, que es delicioso, y 100 gramos de garbanzo, tiene 22 gramos de proteína, pero es proteína buena, porque ese es otro punto, no es solo comer carne y ensalada, la gente piensa que comida sana es comer una carne y ensalada, y no está bien, porque igual la carne viene asociada a grasa saturada, y las proteínas vegetales vienen asociadas a carbohidratos simples, entonces no nos hacen engordar, pero sí nos nutren más, y hay que darle un poquito de reposo gástrico al estómago, ¿no? Porque la carne de res, la carne de bacata, tarda 5 horas en la vida. ¿Qué te parece ahorita si les damos, por ejemplo, un pequeño menú, a la gente que tal vez nos está viendo, unas ideitas de cómo puede ser el desayuno, en la merienda, ¿se recomienda así, eso de las 5 comidas? Sí, pero cada persona es diferente, ¿no? Porque ahora incluso hay personas que solo comen una vez al día, con el ayuno intermitente, los picos de azúcar ensalada, bueno, pero lo ideal son 5, se recomiendan 5, ¿por qué? Porque si comemos a las 8, por ejemplo, un porris de avena, o esta avena reposada que está tan de moda, que es delicioso, ahora hay que saber algunos tips, como que nunca, nunca, nunca coman avena instantánea. Ah, sí. Claro, porque la avena instantánea ya está precocida, y es azúcar pura. Karina, estás cogiendo recién, ¿no? Entonces, claro. O sea, la avena, la normal, las hojuelas. Las hojuelas de avena. Caceritas, clásicas. La mirada estabilizada. Las grandes. Las grandes, cruda en caja. ¿Por qué? Porque tiene fibra, tiene celulosa, tiene, bueno, tiene los dos tipos de fibra, tiene proteína, tiene carbohidrato, pero nos nutre. Y obviamente nos genera una sensación de saciedad y de plenitud gástrica mucho mayor. Y eso puede ser con frutillas, también podría ser omelette. Hay gente que dice, por ejemplo, que he visto una publicación, decía, no debería ser esa avena con leche, debería ser con agua, que le reduce menos calorías, que no debería tener mantequilla de maní, porque también es un... Claro, sí, depende mucho cómo uno la prepare, ¿no? Porque incluso yo hago este como porris de avena, que son como las gachas, pero yo le pongo bebida vegetal en base a almendra, que le dicen leche de almendra, que es tan fácil como remojar un día antes las almendras amazónicas, seis, y al día siguiente pongo eso, un vaso de agua en la licuadora, y eso es leche de almendras. Es súper fácil, no necesitamos comprarla ni nada, y es muy barato. Yo estoy así. No, que tomen nota. Y claro, y puede ser para endulzar, sin necesidad de azúcar añadida, puede ser con plátano, frutillas, melón, papaya, que igual, 100 gramos de papaya tiene 20 gramos de azúcar, pero es buena azúcar. Y el índice glucémico es 30, es perfecto para diabéticos, no nos sube la glucosa, no genera esos picos de azúcar. Y algo que sí tienen que saber es que siempre la fruta se tiene que anidar a fibra, porque si tiene fibra, no aumenta, no genera ese pico de azúcar en sangre. ¿Cómo, o sea, combinarlo, comerlo con algo más? Sí, o sea, que no solamente coman papaya, por ejemplo, en el desayuno. Debería ser papaya con chía, por ejemplo, en un licuado, con chía, con avena, entonces eso hace que se realentice la absorción, y va a tardar hasta dos horas en deshacerse, y no van a sentir hambre, porque esa es la otra cosa, nos da ansiedad cuando tenemos hambre, pero si comemos bien no vamos a tener hambre, ¿no? Ahora, a las 10 de la mañana podrían comer una fruta, o frutos secos. Esa vez, en esta oportunidad, sí puede ser... Sí, puede ser solo fruta, exacto. Lo único que es importante por combinación de alimentos es que sea una fruta. Si tienen hambre, una manzana. Tienen más hambre, dos manzanas. Pero no manzana y plátano. No mezclar, porque eso genera distensión abdominal y también genera gases. Entonces la persona se siente hinchada y todo, y no, pues solo son gases. La vera, por ejemplo, genera muchísimos gases. Entonces es importante saber eso. Y conocer también tu cuerpo, porque genera un malestar, una incomodidad, ¿no? Y ya vas más o menos viendo qué productos te sirven y cuáles no. Llega la hora de almuerzo. En el almuerzo, bueno, si quieren, lo que pasa es que la sopa en realidad no es un alimento en sí, porque cuando nosotros hervimos las verduras ya no tienen valor. Pero las mamás siempre nos dicen, no, que cometo su sopa. Ahora, claro que sí genera, nos genera plenitud gástrica. Entonces si quieren como una estrategia con su sopita para estar más llenas y no tener hambre después está bien. Y nos ayuda para entrar al baño y todo. Pero mejor si solo es de verduras y no le añades papa, carbohidrato, fideos, chuno, chairito, así. Fricacé, digamos, ¿no? Porque la grasita está ahí en la huilta, ¿no? Ese no, cordero no, por favor. Y el segundo, sí debería ser, puede ser una carne, pero también puede ser quinoa, puede ser lenteja, puede ser garbanzo. Y con eso ya tendríamos la parte de la proteína. Lo ideal según el plato saludable es que la mitad sea de verduras. Porque al día deberíamos consumir hasta ocho porciones de verduras. Y lo más colorido posible, ¿no? Lo más colorido posible. Porque si el plato es blanco, algo no está bien. Si es pechuga de pollo blanca con arroz y papa, no. No, porque eso es hacer los fisiculturistas. Y si las verduras están hervidas, o sea, esas al vapor pierden su valor. También pierden un poco el valor profesional. ¿O sea, no se aconseja mucho? No, porque la vitamina A es termolábil. La vitamina A, por ejemplo, de la zanahoria, que eso es otro dato importante, siempre tiene que ser cruda. Ahora, la vitamina A viene del retinol, que es de la carne de resto, todo de origen animal. Pero en el origen vegetal tenemos papaya, tenemos la zanahoria. Pero si la zanahoria ya se cocina, entonces está perdiendo la vitamina A. Y solamente queda el azúcar, que es muy poquita, ¿no? Porque tiene 10 gramos por cada 100 gramos de azúcar, que no es nada, pero ya no tiene la misma cantidad de vitamina A. Y aparte de eso, que también tenemos que ver los zumos. Que ahí vienen los zumos. Los zumos no son saludables. Obviamente es diferente el aporte en azúcares, porque es fructosa buena de la fruta, pero igual es azúcar. Las gaseosas, ¿no? Malvadas, tienen 10 cucharillas de azúcar. Y por la OMS al día necesitamos 5 cucharillas de azúcar añadidas. Los jovencitos... La gaseosa, la gaseosa que no se traba, ya se está retro. Hasta si tienes 18 años pueden 3 cucharillas de azúcar. Y los adultos podemos 5. Una gaseosa tiene 10. Pero para hacer un zumo de naranja necesitamos por lo menos unas 3 naranjas. 5 naranjas, así puritas, como nos gusta. Claro. Y aparte de eso, cada naranja tiene entre 3 a 5 cucharillas. Y por qué no pasa nada si una persona come naranja entera, porque tiene la fibra. Y la fibra realentiza la absorción. Entonces, como no hay fibra, se necesitan hasta 5 naranjas por 5. Son 25 cucharillas contra 10 cucharillas de la gaseosa. Así que los jugos, sí es una gran cantidad de calorías. A veces uno piensa, sí, el juguito, el zumito de algo es bueno, tiene mucha azúcar. Hay que aprender a ver en la cena. La media tarde y la cena. En la media tarde, el famoso tecito. Ahora, ahí podríamos reemplazar. Porque, por ejemplo, el trigo. El trigo no es malo, es un alimento, es un cereal. Pero a muchas personas les causa acidez. Entonces, podría ser trigo integral. Y por otro lado, podría ser avena también. Porque ahora hay muchas opciones. Es que a veces dicen que la avena no debería ser en la noche. Ah, claro, pero ese es el tecito. Esa es la vienda. Claro, media tarde. Porque normalmente a media tarde, la gente no come fruta. O sea, ella quiere algo más rico, más confundente. Sí, 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 más exacto. Entonces, puede ser. Y también hay que controlar la cafeína. Entonces, que no sea café. Y también hay que controlar la absorción de calcio. Porque, por ejemplo, lo que me da mucha pena es el café con más raqueta con queso. Sí. Porque la cafeína evita la absorción de calcio. Entonces, ya no funciona el queso. Entonces, es un desayuno muy rico, pero nutricionalmente no funciona. Sí, no funciona. Y para la noche. Ah, ya. Y para la noche, lo ideal es consumir. A partir de las 6 de la tarde. Nosotros somos mamíferos sociales, pero mamíferos al fin. Entonces, si tenemos una hormona que es la melatonina y se bota en sangre, apenas empieza a oscurecer. Entonces, ahí le dice el cuerpo, ya, es hora de descansar. Entonces, el organismo se empieza a reparar y obviamente... Se ralentiza. Se ralentiza. Porque nosotros necesitamos carbohidrato para vivir, para respirar, para hablar. La tasa metabólica va a salir. Pero no necesitamos energía para dormir. Entonces, si tenemos carbohidratos simples en la noche, como una pizza o, no sé, un musgo, una hamburguesa, un helado, un submarino, chisitos, chocolatitos, como eso no nos nutre y como el cuerpo no lo está usando, se va como tejido adiposo, que es grasa. En cambio, si comieran incluso mal, esos chisitos de esa hamburguesa en la mañana, tienen que caminar, salir, trabajar, que se queman. Pueden digerir lo mejor y quemarlo. Exacto. Por eso también se aconseja que si la comida es copiosa, espera unas tres horas. Obviamente que si uno es joven, no pasa nada. Puede esperar una hora y está bien, digamos, ¿no? Y está bien tener un gusto, pero no hacerlo muy seguido. Y que sea sostenible en el tiempo. Que ahí viene la otra parte, que tiene que ser un estilo de vida saludable. No tiene que ser una dieta, ¿no? Porque siempre escucho, no voy a hacer dieta esta semana y ya. Y no, porque el cuerpo tiene memoria celular. Y lo más importante, una persona que tiene anorexia se genera a la larga hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque ralentiza la función de la tiroides. No, porque el cuerpo se vuelve especialista en guardar calorías. Es lo mismo que la primera vez que uno... Claro, para cuando le haga falta. Exacto, porque piensa que se va a morir. La primera vez que hacemos dieta, perdemos 8 kilos en una semana, acabamos con anemia, marea, decimos todo, ¿no? Pero hemos perdido 8 kilos y tenemos el vestido, no sé, para 15 años. Has perdido los cielos y el músculo. Y el músculo. Esa es otra cosa también muy importante, que no se trata de perder peso. Y aparte, hay otro... Algo que siempre tienen que tener en cuenta es que una persona no tiene que estar flaca, tiene que estar sana. Exacto. No sana. Es que al final la balanza no mide eso, ¿no es cierto? Sí. Un poquito más, un poquito menos. Lo importante es este estilo, cómo comes, cómo te ejercitas, ¿no es cierto? Las actividades físicas que realizas. Mira, Ale, nosotros quisiéramos tenerte aquí todos los días. Sí, para cocinar. Para hablar de diferentes temas, incluso este tema de los músculos para las personas que entrenan. La proteína, a mí no solo la edad, amiga, porque a medida que vas avanzando, los de la mediana edad, por ejemplo, ya van perdiendo la musculatura más en la tercera edad y la alimentación igual es base fundamental, por tanto. Bueno, en este episodio nos quería hablar un poquito acerca de estos trastornos, pero sabemos que vienen de la mano con una buena alimentación y sobre todo un acompañamiento, lo que nos decía Ale, ¿no es cierto? Desde casa, con los papás, estar muy pendientes a todas las actividades que realicen nuestros hijos y enseñarles, ¿no? Lo que ya se viene enseñando, que del cuerpo ajeno, para empezar, no se habla, ¿no? Y empezar a tomar conciencia también sobre los alimentos que nosotros compramos y les damos a nuestros pequeños para que ellos tengan esta relación saludable, sana con la alimentación y no le tengan miedo a comer. Algo muy importante es que los papás tienen que comer igual que los hijos. Sí, porque me pasa mucho, ¿no? Que dicen, ay, pero no quiere comer, no quiere comer, ¿no? Y yo, ok, y hay algo que se llama anamnesis nutricional, que es una entrevista de salud, ¿no? Que es que han comido el desayuno. Claro, es que los papás comen igual. Exacto. Si la otra vez viene a una señora y me dice, es que mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. Ay, ay, le digo, ¿y por qué? ¿no? Me dice, es que come mucho chocolate. Bueno, pero es que su niño tiene dos años y medio, ¿no? O sea, él no sabe nada de chocolate, ¿no? O sea, y viene su esposo y me dice, pero amorcito, es súper asustado el señor, dice, amorcito, le has contado a Ale que tú comes por lo menos tres barras de chocolate al día. Ay, Dios mío. Y yo, ay, Dios mío. Y dice, pero es que él se antoja. Claro, pero no debería comerlo. ¿Cómo que no? Usted no debería comprar tantas tabletas de chocolate. Es verdad. Pero que me vaya a comer a puta. Es que no tiene que comer a puta. Tiene que ser el ejemplo y todo. Ay, Alita, gracias por acompañarnos, gracias por darnos esa información valiosa que realmente requerimos. Hay que desglosarla, hay varios temas todavía por tratar, pero por lo menos para este primer paso y para tratar de identificar estos trastornos y de hecho eliminarlos y generar un poquito más de conciencia en el tema social y no presionar con el tema de los cuerpos, yo creo que es un gran avance. Así que espero que les haya gustado el episodio y ya nos vamos a despedir. Gracias, con todo cariño, cuando quieran. Gracias, Alita. Esto fue Vaya Apart. Momento con la tour, señores. Por favor, un scoop de colágeno, de salud y de esos suplementos que tú necesitas. Hay en diferentes presentaciones, mi carito, colágeno sport, tenemos sabor vainilla y también el beauty. Así es, complex también y por supuesto tenemos el beauty que tiene Q10 y que tiene ácido hialurónico. Encuéntralos en todas sus farmacias gracias a Colnatur de Laboratorios Vago. Delicioso. Si quieres tener un departamento propio donde tienes que encontrarlos, por supuesto en el grupo Jorge Belmonte y aprovecha el mes de papá, porque además de tener un precio extraordinario de 67 mil 116 dólares, te vas a poder llevar un televisor de 75 pulgadas. No lo van a creer. Aprovechen, aprovechen si ustedes están viendo esta publicación porque es importante. Solo quedan algunos departamentos en el Condominio Virgen del Asunto, ubicado en la zona de Chumani, con varios beneficios, una vista panorámica, parrillero independiente y con productos de calidad. Comuníquense al 765-700-70. Señoras y señores, hoy queremos agradecer al Centro Infantil Carrusel, los pequeñitos que se van a ver los más beneficiados con todo el trabajo que vienen desarrollando. Así es, vayan a conocer las instalaciones. Están en Los Pinos, en la calle 6, número 300, a pocos metros nada más de la avenida Costanera. Los niños van a poder aprender inglés, francés, hay cuentos, títeres, danza, talleres variados, desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotricidad, fonobiología, psicopedagogía, hay material didáctico importado y un plantel docente especializado. En el Centro Infantil Carrusel, la mejor opción para tus pequeños.